Batallón, que pase Blesi, que pase Shock y que pase Chris Wan No, no, no lo goza nada Yo la pasca entre otras facetas Wooah Saluda a Pied Tu aquí, tu aquí, tu aquí 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Quién arranca? Sira directamente se va a definir y encontrar... ...Arranca... ¡Arranca şurlf! ¡Que era un fuerte ruido de la gente! Si no, Sim3,يدro, zero Malditos niños con problemas de atención Los gemelos le conviene es ponerme de mal humor yeh Por el rap no tienen amor y ahora van a prender de vacío en su corazón. ¡Vos! 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 ¡Nadie decir! ¡Ok! ¡Ok! ¡Voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Yo! ¡Yo! ¡Es maldito el niño sin atención! ¡Eso es lo que vos me pactás en tu patrón! ¡El chabón dice que no lo pongan de mal humor! ¡Pero para ser mejor persona tenés que sacar lo peor de vos! ¡Pero sale solo como complemento de la comida picante del complemento! ¡No! ¡No le pongo acento! ¡Te pongo de mal humor! ¡Eso es la parte del mejor evento! ¡Esa es la parte del mejor evento! ¿Te gustó cocinar y te faltaron pigmentos? ¿Qué decís? ¿Estás fuerte? ¿Tu lado malo te hace bueno o no te hace perfecto? ¡Yo! ¡La comida picante del complemento! ¡Yo como el agentero! ¡La comida es el acompañamiento! ¡Me la rebanco! ¡Por cierto! ¡Soy la última agua en el desierto! ¡La última agua en el desierto! ¡Pero no me sirve! ¡Viví en polos antárticos que parecían esfinge! ¡Pero no lo fingen! ¡Entre tantas tortugas ya me aprendí a sentirme splinter! ¡Se me habla de comida ni que rima rara! ¡Yo este día de mierda no comí nada! ¡Pero no me interesa la jugada! ¡Si la vida es una ironía! ¡Si yo tengo hambre y a vos se te caen las babas! ¡A mi no se me cae la baba! ¡Se me cae la barra entera! ¡Splinter te pone la gorra! ¡No dejas pedir muzarella! ¡Para los pibes de la vieja escuela! ¡Nosotros si rapeamos y te dejamos secuelas! ¡Secuelas cognitivas que no me tramiten nada! ¡Me gritan y me dicen pero no tramiten nada! ¡Es tanta mierda oscura pero no me cura nada! ¡Entre tantas curas aprendidas puñaladas! ¡Deja que caiga como baila el show! ¡Te remarca las armas como si fueses un disparo hermano de una fucking clock! ¡Vos tenés tortuganilla en tu corazón! ¡Nosotros más atrevidos Cadillacs and Dinosaurs! Yo, esa cosa es muy sencilla Yo sé muy bien que vos si te sentas en la silla ¡No te afilia! ¡Niga! ¡A mí no me apuñalas en la espalda! ¡Cargo el peso de mi mochila y el nombre de mi familia! ¡Y te pesa en la cabeza el nombre de tu familia! ¡Represéntalo con simpleza! ¡Así de obvia la pieza! ¡La mejor katana afilando en tus cabezas! ¡Bien! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡A la cuenta en 3, 2, 1! ¡Méplica! ¡Méplica entre los 3! Termina Blesi y arranca Blesi Va al revés la ronda ahora No, termina... Terminó Blesi Arranca Blesi Arranca Blesi Arranca Blesi ¿Qué onda Chango? ¿Me diste luego? ¡Dale! 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 ¡Arranca Blesi! ¡Dale! 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 ¿ againstr! Riva bomba malo que el Manchester City ¡Manchester City! 達 newspaper me siente United Es agua de hippy la toman pero no sienten lo que traje es sólo mi lenguaje el orguemón más duro los rompo en mi lenguaje ¿lo vas a romper? ¿Cómo se? ¿Qué? Para romperlo no vas a poder te falta la fe guacho ¡Separo la magia del poder! No hables de viaje de trishipi ¡Tengo a Hoffman en mis pies! ¡Dale! ¿Tienes a Hoffman en tus pies Pues mate la pastilla que vas a desaparecer, ¿ah? Hermano, sos un bobo, vos sos el de viaje de Trippi Porque cuando no me drogo yo estoy solo ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Vale, tío, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cresi, Rayton! ¡Cuidado! La cuenta es 3, 2, 1... ¡Tenemos réplica entre Shot y Rayton! ¡Fuerte el aplauso para Messi! ¡Multima! ¡Una y más de límite! ¡Multima! ¡Multima, choc! ¡Multima, choc! ¡Multima, choc! ¡Multima, choc! ¡Fuerte el aplauso para cada uno! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Pondo a Choc en Gleet! ¡Wor, war, 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 war! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, 10! ¡Dame el beat, bitch, que me plantó! Le pego al jika vip en el velator Hermano, este es el deseo de quien sos Si se muere Odín, ya no lo vela Thor No se va a morir Odín, tarado No se va a morir porque va a ser inmortalizado por mis variados Yo te lo explico ¿Crees que te dé un beat? Te lo regalo y encima masterizado Al beat, dice lo masterizo Yo rapeo tan bien que el toque lo caracterizo Hermano, así lo rapeo, te hago trizas Tu carácter es demasiado sumiso Mi carácter es demasiado sumiso Pero le pongo unos 0800 que hace que se levante el piso Si, soy sumiso, decime lo que quieras Total, tu ser no quiso Hermano, tu corazón no se relaja Por eso te bajo los BPM para tu vida Dejé de subirle el hi-hat Cuando vea que abajo del sombrero hay una navaja No, mi corazón no se relaja Está siguiendo el tempo que sigue la puta caca No se relaja Y si se relaja, se afila y te encaja ¡Cierro! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Yo soy Cristón Y ahora la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el show! ¡Fuelto el ritmo para Cristo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el ritmo para Cristo! ¡Gracias!